Gracias nuevamente a todos por estar en este webinar organizado por MIMEC y Doppler, la herramienta de email automation y data marketing. Nos da muchísimo gusto que se den la oportunidad de conocer un poco más sobre esta nueva oleada digital. Sabemos que en estos tiempos son complicados para los negocios, pero bueno, hay que aprovechar todas las herramientas que tenemos para seguir a flote, seguir manteniendo comunicados con nuestras audiencias. Y el email marketing es una de las herramientas que nos ayuda muchísimo para tener este contacto y más ahora que estamos durante una contingencia bastante fuerte para todo el mundo. Bien, mi nombre es Alejandro Vera, yo soy representante de marketing en Doppler aquí en México y me es un gusto presentarles a Luis Montaño. Él es el country manager también de Doppler en México. Él nos va a dar como la sesión el día de hoy. Hoy nos va a dar muchos tips, muchas técnicas para aplicar a nuestros negocios bajo esta herramienta del email marketing que, bueno, iremos viendo en el trayecto de la sesión para que ustedes la puedan implementar en sus negocios y, pues, bueno, vean el fruto que les da también el obtener más clientes con esta herramienta y fidelizar a los que tenemos actualmente. Les recuerdo a toda la audiencia que en la plataforma está la parte de preguntas. Por favor, siéntanse libres de hacer cualquier pregunta en el momento que así lo deseen. Las iremos llevando en el transcurso de la sesión y al final también haremos una sesión de preguntas y respuestas para que, pues, bueno, se queden todos hasta el final y esto nos va a enriquecer muchísimo a todos. También está en la sección del chat. Y, pues, bueno, hay un sondeo que también iremos mostrando como ya al finalizar la parte del webinar para que, bueno, nos den sus impresiones y les gustaría conocer algún otro tema, etcétera, etcétera. Bien, sin más, agradezco muchísimo a MIMEC, a todas las personas del equipo de MIMEC para que nos ayudaran en la organización y difusión de este webinar. Muchísimas gracias, Maye, que ya te vi conectada. Y, bueno, sin más, si toda la audiencia está viendo la presentación y nos escucha bien, damos ya inicio. Luis, ¿escuchas por ahí? Hola, hola, hola. Hola, Ale, ¿cómo estás? Sí, ya escucho perfecto. Bueno, me gustaría solamente ver y preguntar a la audiencia si están viendo la presentación y si nos están escuchando. Si nos pueden poner por ahí, por favor, en el chat, con las preguntas, para estar tranquilos de que se está escuchando y todo. Bien, indican que sí, Luis. Entonces, adelante, la audiencia es toda tuya. Ok, arrancamos. Me presento rápidamente. Yo soy Luis Montaño, soy Country Manager de Doppler en México. Estoy a cargo de la oficina Doppler en México y, sobre todo, que la idea un poquito es ayudar a todas las empresas, emprendedores, sobre todo, para que arranquen y tengan, una vez que estén arrancando con toda su estrategia de marketing digital y, sobre todo, ahora de e-commerce, potencializar las ventas, potencializar todo el engagement con sus clientes a través del email marketing como una herramienta eficaz, como una herramienta, no quisiera decir básica, pero una herramienta que no debe de faltar, vamos a decirlo así. Vamos a arrancar con la presentación. Y sin menor preámbulo, digamos, o hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué es como tal el email marketing? ¿Y qué diferencia hay entre el email marketing y un envío de correo electrónico masivo? Digámoslo así. Básicamente, la diferencia es la estrategia como tal. Tal cual la estrategia. Es decir, como ustedes saben y como ustedes han recibido correos durante toda la historia y desde hace más de 15 años que existe el email marketing, antes se utilizaba para hacer envíos y mensajes unos shots así masivos y esperando que con eso empezaran a caer las ventas y empezaran a caer todo nuestro negocio y empezara a crecer. Y obviamente hemos ido evolucionando y hemos ido viendo que no solamente el hacer un shot de correo electrónico es suficiente y simplemente la gran diferencia es que tengamos una estrategia detrás. Y la estrategia no es otra cosa más que alinear nuestra estrategia de marketing general, nuestra estrategia de marketing particular de marketing digital, hacia la estrategia de email marketing, como un canal, como un canal más de comunicación. Con la gran ventaja de que con el email marketing vamos a tener mensajes oportunos, mensajes pertinentes, a designatorios específicos, es decir, a una base de datos que debemos de tener de gente registrada y que nos hayan solicitado obtener información de nosotros. Entonces los vamos a llevar sobre todo un engagement para justamente convertirlos de visitantes, suscriptores, hasta clientes, vamos a decirlo así. Entonces estos mensajes deben ser atractivos, deben ser oportunos, y justamente deben ser pertinentes. ¿Por qué hay que apostar al email marketing? ¿Por qué el email marketing no ha muerto, como siempre lo decimos? ¿Por qué? Porque es una acción inmediata. Nos permite una máxima personalización, es decir, toda la comunicación que hagamos a través de las campañas de email pueden ir personalizadas, pueden ir inclusive focalizadas a ciertos segmentos donde vamos a procurar tener el mayor retorno de inversión, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Tenemos la oportunidad también de probar, de probar contenidos, hacer campañas de test A-B, en donde justamente, a través de esas pruebas, poder ir y saber que estamos llegando y teniendo buen resultado. Nos ahorra tiempo y dinero, obviamente, como siempre le he dicho, yo ya tengo mucho tiempo en esto, y el email marketing es la evolución del marketing directo. El famoso volantito, el famoso encarte que te llegaba en el estado de cuenta bancario, etcétera. Ahora es, la gran diferencia es que es electrónico. Entonces, ahorra tiempo, con un solo clic, tú puedes entregar, vamos a decirlo así, 500,000 correos en menos de una hora, por ejemplo. Entonces, es muy rápido y también en cuestión de dinero, muy económico para el retorno que tenemos por eso. Nos facilita y para mí también el tema de la fidelización es importantísimo. ¿Por qué? Porque si tenemos clientes fidelizados, si tenemos clientes en los que vamos llevando con comunicados, con información importante, nos van a seguir comprando. Y siempre van a pensar en nosotros como su primera opción para hacer una compra. Y ahora, con el e-commerce, con el confinamiento, digamos, en el que estamos, se presta también mucho para que la gente esté revisando sus correos, viendo las campañas y viendo las ofertas de lo que podemos comprar. Entonces, ahora el tema de e-commerce se está evolucionando, se está disparando, digamos, y tengamos el email marketing como esta herramienta para monetizarlo, vamos a decirlo así. Decimos que tenemos un retorno de inversión que por cada dólar o por cada peso que gastamos, tenemos un retorno de inversión de 40. Esto es de acuerdo a estudios que se han hecho y sobre todo porque si hacemos una comunicación constante, bien dirigida, bien segmentada, justamente podemos tener este tipo de retornos de inversión. Entonces, debemos de considerarlo como una gran opción para tener conversiones. ¿Pero qué necesito para hacer email marketing? ¿Cómo tengo que empezar? ¿Cómo puedo arrancar? Y no solamente decir, bueno, voy a hacer email marketing, ¿cómo hago una pieza de email? ¿Cómo genero una base de datos? Etcétera. Entonces, lo primero es tener una plataforma de envíos masivos o de emailing, como decimos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tomemos, vamos a pensar nuestro servidor de correos o nuestro Outlook y a través de él empezar a hacer envíos y campañas a nuestros contactos. Primero porque tenemos limitantes en cuestión de la cantidad. Tenemos limitantes también en cuestión de la entregabilidad. Entonces, tenemos que buscar una plataforma, una herramienta segura, una herramienta que sea fiable y también que sea fácil de utilizar. Es lo primero. Después tenemos que tener una base de datos. Una base de datos porque tenemos que tener emails a quien se los vamos a enviar. Entonces, también tenemos que trabajar desde cómo empezar a crear una buena base de datos. Vamos a platicarlo en este webinar. Tenemos que tener creatividad al hacer las piezas de mail. Entonces, es muy importante qué contenidos vamos a hacer. Y aquí la palabra y la frase que siempre utilizo es el contenido es el rey. Mientras mejores contenidos tengamos, más engagement vamos a tener con nuestros usuarios y tenemos que, y por lo tanto, tendremos mejores resultados. Y también tenemos que conocer a los usuarios. Es decir, mientras más información tengamos de hábitos, de compra, de perfil de nuestros usuarios, pues vamos a focalizar y vamos a segmentar mucho mejor nuestros comunicados. Voy a poner un ejemplo así muy, muy, muy rápido. En que si tengo una base de datos de 100 personas, porque acá también la idea es, si somos emprendedores, no necesitas tener una base de datos de 500 mil o de un millón de correos para que esto funcione. No, vamos a empezar a generar una base de datos y poco a poco lo vamos a ir creciendo. Entonces, no es necesario tener grandes, grandes cantidades de correos electrónicos. Pero sí, correos electrónicos que sean, que sean válidos, que sean buenos y que sea gente que nos haya solicitado información. ¿Ok? Entonces, hablando un poquito del ejemplo que les decía, no es lo mismo que mandar un shot, vamos a decirlo así, a 100 mil personas en donde van todos revueltos. Van hombres, mujeres, de edad avanzada, de edad media, de edad mediana, que tienen ciertos intereses y ver cómo funciona. A que tengamos segmentada nuestra base de datos y decir, bueno, vamos con un producto que va orientado a mujeres de 45 años y déjenme decirlo, que en nuestro e-commerce hayan hecho una compra en los últimos seis meses o que no hayan comprado en los últimos seis meses, por ejemplo. Entonces, eso empieza ya a hacer sentido. Eso empieza a dar mejores resultados. Pero, ¿cómo comienzo? Entonces, hablemos un poquito de cómo vamos a comenzar a generar primero nuestra base de datos. Entonces, primero, ¿qué es esto de C más E más M más O? Esto es básicamente llevar toda la programación o todo el proceso de email marketing. ¿Qué es primero? Debo tener una lista, crear una lista de suscriptores. Después tengo que empezar a hacer engagement enviando campañas de email marketing. Después tenemos que medir los resultados de acuerdo a estas campañas que hemos enviado para mejorar y justamente para optimizar las campañas. Entonces, la gran ventaja de Internet, la gran ventaja de todo esto es que podemos tener a prueba y error diferentes escenarios y con esto empezar a mejorar. Bien. Pero entonces, ¿cómo creo una base de datos rentable? ¿Cómo empezar a crear una base de datos? Bueno, tenemos que empezar por todos los contactos que tenemos a través de, en este caso, en el marketing digital o inclusive fuera, ahorita todo va a ser más bien dentro del marketing digital, es lograr que estas personas logren una suscripción. Es decir, tener formularios, ya sea en nuestro blog, en nuestro sitio web, en artículos, cuando hacemos un post, al final de este post, en pop-ups, en sidebars, en muchos lados donde tengamos siempre el contacto con nuestro visitante para lograr que justamente un visitante a nuestro sitio o en nuestras redes sociales se convierta en un suscriptor. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Pues orientar justamente al suscriptor y entonces empezar a generar contenidos que sean destacados y que destaquemos los elementos principales que queremos hacer en nuestras comunicaciones. Vamos a ver un poco de ejemplos y vamos a ver un poco de estas mejores prácticas que debemos de utilizar en nuestras campañas de correo electrónico. Una, déjenme decirlo, una premisa básica es que las piezas de mail sean limpias. Es decir, que no sean tan rebuscadas en cuestión de diseño. ¿Por qué? Porque no podemos a final de cuentas poner un diseño en un archivo JPG, déjenme decirlo así, y pegarlo y eso enviarlo como si fuera un flyer, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque los lectores de correo electrónico a final de cuentas descartan a veces las imágenes. No siempre, pero a veces las descartan. Entonces, tenemos que tener una mezcla entre textos e imágenes para que entonces la mayor parte del contenido y el contenido que es el más importante se vea a través de un texto y no en una sola imagen como si fuera un flyer que imprimimos y que vamos a entregar afuera de una tienda o una sucursal o de un restaurante. El diseño también es muy importante. ¿Por qué? Porque este diseño del HTML, vamos a hablar, tiene que ser adaptativo o responsivo, es decir, que se pueda ver en cualquier dispositivo. Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos tres productos, vamos a decirlo así, que estamos promocionando tres productos. Bueno, si este mail lo abrimos en un dispositivo móvil, entonces tendrá que tener la capacidad de organizarse y ordenarse para primero ver el producto uno, abajo ver el producto dos y abajo ver el producto tres y que el tamaño de la imagen se mantenga. Entonces, no se reduce y se puede ver todo el contenido como lo diseñamos en nuestro dispositivo móvil en este caso. Bueno, vamos a hablar un poco de estructuras de una campaña. Entonces, ¿qué debe de tener básicamente una campaña o una pieza de mail en cuestión de su estructura? Es muy importante incluir el logo, obviamente, tenemos que incluir nuestra marca, tenemos que mostrarlo, aunque también debe ser de un tamaño tal que no abarque tanto la pieza de mail. ¿Por qué? Porque los beneficios o la oferta o lo que queremos mostrar o vender no se pierda simplemente por el logo. Entonces, debe ser un logo ya sea en la parte, como vemos aquí, en la parte superior izquierda, en la parte superior derecha, pero que le dé una vista. Pero también tenemos que indicar los beneficios que queremos mostrar en nuestra campaña de mail. De alguna manera, si se fijan, déjenme... Ahora sí, de alguna manera tenemos que presentar cuál es el beneficio en cuestión de descuentos o ahora que viene el hot sale que les vamos a dar. Es importante agregar los precios. A veces no agregamos los precios pensando en que la gente se pueda asustar, vamos a decirlo así. Pero sí es importante porque si es un precio, nosotros sabemos que es un precio competitivo, es un precio llamativo, es mejor mostrarlo para que la gente entonces vaya y dé clic, le dé clic a la acción. Es decir, le dé clic al producto y se vaya directamente a comprarlo. Otra parte que también es importante es que, déjenme pensar, aquí vemos unos zapatos, un sombrerito, etcétera. Si le damos clic a esa parte de la pieza de mail que nos lleve justamente al lugar en donde lo podemos agregar a nuestro carrito de compra. Parece trivial, pero a veces hay muchas campañas que de repente le das clic al producto y te lleva al home de la página del e-commerce. Y entonces se pierde toda la intención de la persona en comprar. Tendría que en ese momento ir y buscar el producto que le dio clic y le dio clic porque le interesó. Entonces, si tenemos esos zapatos, le damos clic y que lleve directamente al lugar donde está la información de esos zapatos y, por supuesto, el botón de agregar al carrito para que en ese momento inicie el proceso de compra. Bien, obviamente sumar llamados a la acción, es decir, los call to actions justamente para la compra o para ver más detalle de un producto o para ver los beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Tener un título interesante, es decir, que la gente se ha llamado y aparte del asunto que es básico porque el asunto es directamente proporcional, vamos a decirlo así, a la tasa de aperturas que puedas tener. Tienes un asunto interesante, la gente le va a dar clic y va a ver tu pieza de mail. Entonces, es un reto porque el, este, es un reto porque a final de cuentas tienes 50 o 60 caracteres en donde tienes que plasmar una idea interesante para que la gente le ayude o vaya a abrir el correo. bien, sabemos que existe el spam y por eso existe dentro de los servidores de correo que reciben las campañas perdón, este, filtros anti-spam. Entonces, tenemos que evitar burlar estos filtros ¿con qué? Con buenas prácticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos o desarrollamos una pieza de mail en HTML, es muy bueno utilizar la etiqueta de texto alternativo, la etiqueta alt, es decir, como les comentaba en un principio, cuando llegan los correos electrónicos, las imágenes no necesariamente se van a desplegar, acuérdense que, y les ha pasado seguramente, que tienen que darle click para descargar imágenes. Bueno, si ustedes ponen, utilizan esta etiqueta de texto alternativo en las piezas de mail, lo que va a pasar es que este texto va a aparecer en lugar de la imagen. Y si no se despliega la imagen, entonces, ese texto tiene que aparecer y tiene que llamar para que la gente descargue imágenes. ¿Ok? Como decíamos, hay que cuidar los asuntos, los filtros anti-spam, de repente, si en el asunto aparecen las palabras gratis, si aparece la palabra oferta, si aparece la palabra pesos, puede ser que los filtren, los catalón como spam, entonces, hay que cuidar justamente que no existan ese tipo de palabras o ese tipo de signos. Los emoticons, por ejemplo, hay un debate por ahí que dice, son buenos o malos, nosotros hemos hecho pruebas y hemos visto que no afectan la tasa de entrega y al contrario, ayudan mucho para incentivar a la gente para que abra los correos. Las URLs, no acortarlas, vamos a decirlo así, sino se pone la URL completa en el texto y las herramientas, en este caso como Doppler, lo que hacen es que convierten esas URLs para hacer un tracking y después para llevarlos al destino final de la URL. Hay que checar también y estar muy conscientes de la frecuencia con la que hacemos los envíos. ¿Y cuál es la frecuencia adecuada? Es de acuerdo a cada caso. O sea, no es que mandes todos los martes tu boletín, etcétera, sino, yo diría, es cada cuánto tienes contenidos interesantes, entonces, es la frecuencia con la cual tú puedes definir tu boletín, por ejemplo. Hay que hacer una mezcla de contenidos, no siempre estar haciendo ofertas, no siempre estar queriendo vender. Obviamente, es nuestra, cómo decirlo, nuestro objetivo, pero si hacemos una buena separación de contenidos con contenidos interesantes, contenidos que llamen la atención y después también hacer ofertas de nuestros productos. Obviamente, hablábamos de usar formularios para generar las bases de datos y utilizar el doble opt-in. ¿Qué es esto? El opt-in sencillo es cuando tú haces un formulario, le dices, dame tu correo, dame tu nombre, le pones enviar y en ese momento, gracias por estar en la lista y estás agregado. Quizá mandas un email de bienvenida, pero un formulario de doble opt-in lo que hace es que una vez que se llena el formulario, se captura el email, se envía un email a la casilla del email que se acaba de capturar para que active y confirme que ese email es correcto. Ventajas y desventajas. En el formulario de opt-in la ventaja es que el dato llega de inmediato, no tienes que esperar a que se active, pero en el de doble opt-in, puede ser que tengas correos equivocados, correos que por ahí no se capturaron bien, etc. En el formulario de doble opt-in la ventaja es que la calidad y la base de datos es mejor. Puede ser que sea menor la cantidad de gente que se registra porque tienen que terminar el proceso, pero vale la pena hacer el doble opt-in porque la calidad de la base de datos es mucho mejor. Obviamente cuando tienes tu formulario, al momento de que le den enviar, tienes que poner una leyenda que diga busca en tu casilla de correo este formulario y por qué no también ponerle la leyenda que probablemente este correo pueda llegar en la bandeja de correo deseado porque estos primeros correos pudieran pasar. Entonces, si vamos informando y vamos llevando a los suscriptores en un formulario hacia que terminen el registro, un doble opt-in es muy recomendable. Y también utilizar una técnica que las herramientas tenemos que se llama de Domain Key o de SPF y de SPF, perdón. Lo que hacen estas configuraciones o estos cifrados de correo es que nuestro dominio se registra y da permiso, déjenme decirlo así, a herramientas externas como Doppler para mandar correos en su nombre. Entonces, eso lo que hace es que da la certeza a los servidores de correo que reciben los correos de que quien está enviando el correo realmente es la empresa que se dice ser, vamos a decirlo así, el dominio se configura. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto vamos evitando y la probabilidad de llegar a bandeja de spam o bandeja de corno deseado la disminuimos. ¿Ok? Bien, otra parte importante es la segmentación como tal o, como decimos nosotros, conocer a tus suscriptores. Es decir, si nosotros solamente pedimos en un formulario el email, entonces no vamos a tener muchos datos para saber esta persona y entonces no vamos a poder segmentar mucho. Pero, si podemos lograr tener el nombre, la edad, la nacionalidad o de qué lugar, de qué zona es de la república, si es de Monterrey, si es de Guadalajara, de Tijuana, etcétera, su fecha de cumpleaños, obviamente, bueno, la fecha de cumpleaños y qué intereses pudieran tener, entonces, eso nos va a servir muchísimo para poder después segmentar y personalizar las piezas de mail. Algo importante es que también habrá que integrar, habrá que buscar cómo integrar nuestro CRM y nuestro e-commerce hacia la herramienta de email marketing. ¿Por qué? Porque entonces vamos a poder saber cuándo fue la última vez que nos compró, qué tipo de productos fueron los que compró este cliente y entonces, o los que tuvo interés y entonces segmentar y dirigir nuestras campañas a personas con intereses, perdón, contenidos con intereses de las personas. ¿Ok? Entonces, también tenemos que intentar y ir hacia el conocimiento de nuestros suscriptores. Bien, vamos un poquito más a detalle del tipo de campañas o el tipo de promociones que podemos hacer o de contenidos que podemos hacer a través del email marketing. Para mí, el newsletter es la herramienta principal y la que mejor resultados te da. ¿Por qué? Porque un newsletter lleva contenido informativo, lleva contenido interesante a las personas y no necesariamente siempre es una oferta, siempre es una promoción. ¿Ok? Entonces, tenemos que ir mezclando contenidos en el newsletter y también ir mezclando promociones este... de las que van sucediendo, ¿no? Después, también tenemos campañas de tipo estacional o de tipo informativo, es decir, todo lo que tiene que ver con el Buen Fin, por ejemplo, ahora el Hot Sale, todo enfocarlo a esas campañas. Detenemos un poquito nuestra generación de contenidos en el sentido de informar, pero nos volcamos a la campaña estacional, obviamente dando un descuento mencionando que es un precio muy especial justamente porque estamos en esas campañas. Y también, por ejemplo, si es el día de la madre, el día del padre, etcétera, ¿no? Haciéndolo muy especial, vamos a decirlo así, que es estacionalidad. Y también la parte informativa es importante porque, ¿qué tal que tenemos cambios? Ya tenemos un método de pago X y acabamos de aumentar un nuevo método de pago. Entonces, bueno, informamos que ese método de pago ya está disponible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, campañas informativas también son importantes que las estemos separando de acuerdo a estos tipos de campañas. Y después vamos a hablar y un poquito vamos a ahondar ahorita en ese tema, en las campañas de automation. Creo que la parte de automation ahora es la que está haciendo la gran diferencia en el éxito del email marketing. Y sobre todo, si tenemos un e-commerce, que estas campañas de automation estén ligadas a lo que está sucediendo en nuestro e-commerce. Son campañas de automation de RSS, por ejemplo, que es conectar nuestro blog, vamos a llamar, que esté desarrollado en técnicas de RSS, conectarlo con un email. ¿Qué es esto? Nosotros estamos posteando, vamos a pensar durante toda la semana y hacemos post, todos post el lunes, uno el martes, otro el miércoles, jueves. Entonces, nosotros podemos definir una campaña automática que todos los viernes a las 10 de la mañana, por ejemplo, se arme de acuerdo a los posts que estuvimos haciendo durante toda la semana. Y es un resumen de todos nuestros posts que les hacemos llegar a nuestros suscriptores. Y lo magnífico de esto es que no tenemos que armar una pieza de mail para cada envío, sino que la información se toma en automático de nuestro blog y se arma de manera dinámica esta pieza de mail. ¿Ok? Otro tipo de campaña es la campaña de bienvenida, en donde vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, a mandar una serie de, 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 de piezas de mail y de acciones de acuerdo a cuando una persona se registra en nuestro sitio, ya sea en el registro para comprar o en el registro del newsletter como tal, de nuestro formulario. Otro tipo de automation, bueno, voy a pasar al siguiente slide, otro tipo de automation es el de suscripcionalista, es decir, bueno, es el de suscripcionalista, perdóneme, otro es de comportamiento en campaña, es decir, nosotros enviamos una campaña, un correo electrónico que tiene diferentes links, diferentes, diferentes acciones que hacer y de acuerdo a las acciones o al comportamiento que tenga una persona en ese, en ese mail, entonces respondemos este, con alguna otra campaña. Ahorita vamos a ir viendo ejemplos de cada una de estos. Y campaña de comportamiento en sitio que es de acuerdo a cómo está navegando en nuestro sitio, en nuestro portal, en nuestro e-commerce, vamos a responder también con un email con ese contenido y ese contenido dinámico de acuerdo a ese, a ese comportamiento. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un embudo de bienvenida, es decir, cuando una persona se registra en un formulario o hace su registro en nuestro e-commerce, entonces vamos respondiendo en automático con un mensaje de confirmación, es decir, muchas gracias por registrarte, ya estás dado de alta. un email de confirmación, uno es un mensaje, el otro es el email, después una landing page en donde le vamos a poner y le vamos a explicar la razón por la cual qué tipo de información le vamos a enviar, etcétera, etcétera, y obviamente un email de bienvenida, en donde este email de bienvenida por lo general debe llevar una oferta, o sea, debe llevar un cupón, un código de descuento para que en ese momento empiece a comprar, vamos a decirlo de alguna forma. Otro tipo de automation o otro ejemplo es el automation de comportamiento en sitio, como les decía, entonces, de acuerdo a cómo estén navegando en nuestro e-commerce, respondemos a esa navegación, por ejemplo, entró una sección de cámaras fotográficas y dentro de la sección de cámaras fotográficas tenemos la cámara Nikon 3721. Si navega nuestro suscriptor, nuestro visitante en esa sección, entonces podemos enviarle un email con la fotografía de la cámara Nikon que fue la que visitó con una oferta especial o con las ventajas de ese producto, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo, como ven, a través de una serie de árboles de decisión o de workflows en donde vamos a ir definiendo todo este comportamiento. Al final vamos a ver un ejemplo muy completo de lo que es este tipo de comportamientos. Otro tipo de campañas, como decía, es de comportamiento de campañas anteriores y esto es tal cual el responder acciones en el email desde que no abrió la campaña después de cierto tiempo, por ejemplo, o el correo rebotó o que le dio clic en alguna liga que esa es la más utilizada, le dio clic en alguna liga y entonces le da clic y entonces le respondes con una campaña más. Ahora, no solamente es enviar un email por haber dado clic en esa liga, sino que podemos hacer acciones dentro de la base de datos, por ejemplo, podemos guardar y decir a esta persona le interesó en este caso por ejemplo este hotel porque le dio clic entonces lo llevamos a una lista de intereses de tal hotel o le guardamos en un dato de la base de datos una información o inclusive podríamos responder por ejemplo para correos rebotados con un SMS y le podemos mandar un SMS avisando que su correo nos ha rebotado y una liga para que lo pueda actualizar vamos a decirlo de alguna manera. Bien, hablando ya de e-commerce específicamente de producto visitado como tal, entonces después de cierto tiempo podemos enviar una campaña que se genere dinámicamente del e-commerce desde el producto que visitó. Hablamos también de datos demográficos es decir hacer de acuerdo a cierta información que tenemos en la base de datos generar un segmento y entonces podemos ver si el usuario que abrió el correo es mujer por ejemplo entonces enviarle una sugerencia de este tipo de zapatos por ejemplo. Si es hombre o sea si no es mujer es hombre entonces le mandamos una sugerencia diferente de producto. Otro tipo de automation como decíamos es de fechas programadas es decir el más ocurrido es el de cumpleaños entonces tenemos una campaña que programamos automáticamente para que todos los días a las 9 y media de la mañana salga un e-mail de felicitación porque cumpliste años cumpliste años y a todos los que cumplen años entonces todos los que su fecha de cumpleaños coincida con el día de hoy van a estar ahí y van a lanzarle esa campaña obviamente podemos también hacer campañas antes por ejemplo vamos a empezar en un restaurante tú vas a darle una promoción de que vas a regalar una botella de vino si es el día de tu cumpleaños es el pedido en un día de tu cumpleaños tú puedes avisar siete días antes para que se prepare déjenme decirlo así el suscriptor que viene tu cumpleaños y el día de tu cumpleaños te vamos a regalar una botella de vino y el día de tu cumpleaños le envías la campaña de este de este de regalo de la de la botella de vino ok entonces podemos trabajar otro otro tipo de campañas también con fechas programadas es cuando tenemos por ejemplo no sé pagos que realizar créditos etcétera tú puedes este programar para que cierto cierto tiempo antes se envíe un email personalizado con el los últimos números de tu de tu cuenta de tu crédito cuánto tienes que pagar y la fecha en la que tienes que pagar y el día justo del pago entonces también hacerle un recordatorio son correos que que son muy eh cómo decirlo que se que se aprecian mucho porque nos recuerdan y no es que sean de cobranza simplemente son de recordatorio ok y si realizaste el pago entonces podrías unos días después mandar un correo también eh de agradecimiento porque realizaste tu pago bien eh regresando un poquito al tema de e-commerce entonces este hablemos por ejemplo de carrito abandonado entonces la la dentro del e-commerce se agregaron este productos al carrito y podemos definir que después de 24 horas y no se concreta la 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 compra entonces armar una pieza de mail con los con los productos que quedaron en el carrito y enviar el correo a a esta persona ya sea recordándole que ahí están y que los compre con un clic a rápidamente comprar un call to action o de plano ponerle un 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 una oferta con un descuento estos tres productos que dejaste en tu en tu carrito te damos un 5 un 10% de descuento si le das clic ahorita a la liga y lo llevas a que termine la compra más o menos este podría ser un ejemplo en donde podemos combinar podemos combinar todas estas campañas todas estas diferentes campañas que les he mencionado por ejemplo empezamos con la suscripción a una lista entonces mandamos un un correo de bienvenida de agradecimiento y después enviamos un un correo de comportamiento en campañas si no lo abrió entonces tomamos una acción del lado derecho este también diferente y así seguimos en el comportamiento de campañas en el comportamiento en sitio y nos vamos yendo en la herramienta en el en el workflow todo un todo un este como decirlo todo toda una un track de acciones dependiendo de lo que esté pasando en ese envío de esa campaña ok y todo eso te lo permite te lo permiten a través de un workflow bien hasta aquí este tema y ahora vamos a hablar bueno qué podemos medir para mejorar como decíamos nuestras campañas entonces vamos a hablar de ¿te interrumpo un poquito? sí dime antes de que pases a la parte de las métricas hay una pregunta muy buena de milagros que nos dice bueno buenas tardes ¿cuáles son los factores que pueden hacer que un email sea considerado como spam si nos puedes ayudar a detallar o especificar gracias bien excelente excelente pregunta porque porque si hay que tener mucho cuidado en eso hay tres hay tres factores principalmente uno es la base de datos la calidad de tu base de datos tal cual entonces tiene que como decíamos desde un principio tiene que ser una base de datos con opt-in es decir gente que está registrada gente que de alguna manera solicitó o que te ha comprado que conoce tu marca vamos a decirlo así entonces que tengan un opt-in eso es lo primero después también la herramienta que utilices la plataforma que utilices que sea una plataforma que sea buena que tenga que tenga una infraestructura adecuada para llegar y para entregar pero también el tercer factor y no menos importante es los contenidos y el formato en el que desarrolla los contenidos es muy importante ¿por qué? porque como decía no es lo mismo que tú armes una pieza de mail con varias imágenes que no pesen mucho que tenga textos que tenga un formato adecuado por ejemplo de 600 píxeles de ancho etcétera y el asunto que vas a ponerle a la campaña a que tú que tú mandes un flyer de un JPG de mil píxeles de ancho por otros cinco mil para abajo y que ese sea lo único que mandes incrustado ese por ejemplo lo más seguro es que los servidores de correo cuando lo reciben lo manden a bandeja de correo deseado ¿ok? entonces esos tres factores son los los que influyen mucho y tenemos que tener un balance vamos a decirlo así de los tres para que nuestras piezas de mail o nuestras perdón nuestras campañas de mail sean exitosas por ahí les recomiendo en el blog de Doppler o en nuestro sitio fromdoppler.com que vayan al apartado de recursos en ese apartado de recursos tenemos mucha información muchos blueprints que justamente dicen cómo hacer una pieza de mail en HTML que sea responsivo de mejores prácticas toda la información para que los contenidos de tu pieza de mail sean los adecuados y ojo y disminuir la probabilidad de irnos a spam porque esto no es una regla que sigas 1, 2, 3 y asegures al 100% que vas a entrar a bandera de entrada no esto es de acuerdo a probabilidades y de acuerdo a buenas prácticas ok gracias Luis ahí les puse en el chat la parte de recursos de marketing que hablaba Luis para que lo visiten en su momento si quieres adelante Luis ahorita seguimos con preguntas perfecto continuamos continuamos porque una vez que en tu estrategia ya generaste los envíos de tus campañas el automation todo o sea ya estás trabajando en tu estrategia ya estás ya estás funcionando vamos a decirlo así entonces pues tenemos que ver qué podemos medir qué podemos medir y con estas mediciones con estos números poder este mejorar y tomar acciones entonces qué podemos medir los los indicadores básicos de una herramienta de email marketing es tasas de entrega y tasas de apertura es decir cuántos correos de mi base de datos se entregaron cuántos correos rebotaron de los que en sí se entregaron entonces qué tasa de apertura tengo cuántos abrieron mi correo y esto como decía es directamente proporcional a un buen asunto que definimos después de esto cuántas personas ya que abrieron el correo le dieron click dentro de las ligas cuántos clicks le dieron a cada liga cuántos 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 usuarios únicos le dieron click a varias ligas etcétera dentro de Doppler de la herramienta lo que tenemos es un reporte que se llama que es un diagrama de calor un reporte de calor y está muy bueno porque es te pinta tu pieza de mail y de acuerdo a colores este naranja amarillo rojo te dice cuáles fueron las zonas o las si la zona de los clicks en donde más este clicks tuviste entonces tú ahí sabes qué contenidos fueron y qué parte de la pieza de mail es la que tiene mejores mejores este clicks por ejemplo también hay hay reportes de geolocalización es decir en qué parte del mundo inclusive están dándole están abriendo las las campañas y esto todo es de acuerdo a la distribución de IPs que existen entonces en un mapa tú puedes ir viendo dónde dónde se abren tus correos en qué parte hablando esos son reportes estándar digamos de shots o de campañas de email marketing como tal pero también hablando un poquito de las campañas de automation tú vas a poder ver dentro del embudo justamente cómo se van comportando tus campañas de automation porque a diferencia de las campañas de email marketing de shots o decirlo así las de automation son uno a uno es decir cuando ocurre una acción ya sea en tu e-commerce o en tu campaña o en tus datos se van a lanzar los correos pero se lanzan a cada persona por separado entonces tú aquí vas a ir viendo cómo van cómo van tus campañas este cómo se van comportando quiénes son tus usuarios con mayor fidelidad vamos a decir quiénes son los los usuarios que más han avanzado que le dan más clic a ciertas ligas quiénes son los que abren todos tus correos es decir si tú mandas un boletín cada semana y de los últimos cuatro ha abierto los cuatro o solamente abrió uno etcétera tú puedes ir calificando y puedes ir manejando la fidelidad o la fidelidad sí de tus suscriptores y eso te va sirviendo para que después hacer hacer un este campañas campañas este muy focalizadas por ejemplo se me ocurre si nosotros marcamos como un cliente muy fiel el que de de mis cuatro últimas campañas abrió cuatro puedo enviarle una campaña y decirle como tú eres de los que siempre me abres este te doy un 50% de descuento vamos a ver te voy a dar un regalo ese tipo de cosas porque va a incentivar para que la gente se siga fidelizando y siga abriendo tus campañas ok otro tipo de reportes también es hablando un poquito de comportamiento en sitio es saber cuántos usuarios dentro de de mi sitio me están visitando y tienen email y cuántos no tienen email ¿por qué? porque los que obviamente tienen un email registrado entonces podemos trabajar mucho más podemos trabajar con el email marketing y aquí el reto es que este número del lado izquierdo se vaya volcando hacia el lado derecho es decir usuarios que no tienen email tratar de alguna manera con este pop ups con formularios etcétera que hemos platicado llevarlos hacia el lado de que se registren y entonces empiecen a gozar de los beneficios digamos del estar registrado ok bien hablemos un poquito de estos contenidos ¿no? esto aparte de poder tener una segmentación o si logramos tener una segmentación es que los contenidos que hagamos estén estén estandarizados de alguna manera para que cualquier tipo de persona o cualquier generación vamos a llamarlo así lo puedan ver y le sean interesantes entonces desde jóvenes hasta maduros o viejitos vamos a llamarlo así hombres y mujeres obviamente mientras más segmentados tengamos nuestra nuestra base de datos nuestra información vamos a llegar mucho mejor pero de principio busquemos contenidos y que sean útiles para todo el mundo bien hablemos un poquito ya para para cerrar este un checklist de lo que necesitamos para hacer email marketing ¿cómo empezar nuestro emprendimiento nuestro startup para empezar a hacer email marketing? bueno lo primerito como decíamos es necesitas tener generar o incrementar la base de datos eso es lo primero ¿qué tenemos que hacer para poder lograr esto? lo que comentábamos formularios vamos a tener formularios en nuestro sitio formularios en nuestras redes sociales formularios en lo más posible y obviamente estos formularios deben de indicar la ventaja o el beneficio de ser nuestro suscriptor si le vas a regalar algo si le vas a dar un descuento la información que le vas a proporcionar este conforme van pasando el tiempo y las campañas que vamos a mandar configurar bien mi cuenta de email marketing ¿qué quiero decir con esto? que la configuremos con un dominio válido que este dominio lo registremos con lo que decíamos del domain key y el SPF es decir que nuestro DNS permitamos que salgan las campañas a nombre de nosotros y que sea un dominio válido ¿no? esto es básico y esencial para que los servidores de correo sobre todo yo hablo de los públicos o populares ¿no? Hotmail, Gmail Yahoo nos reciban bien ¿no? o reciban bien los comunicados calendarizar mis envíos para evitar retrasos es decir si yo voy a definir que mi newsletter va a salir cada semana me asegure que cada semana tenga nuevos contenidos y tenga y lo realice o sea voy a mandar mi newsletter todos los martes a las 6 de la tarde ok lo mando lo mando lo mando el martes a las 6 de la tarde y el siguiente martes como tengo que mandar mi newsletter lo mando pero con la misma información porque no he generado contenidos entonces mando lo mismo tengo que cuidar eso tengo que cuidar entonces si no puedo generar contenidos semanales pues entonces hago mi newsletter quincenal o mensual pero que siempre los contenidos estén cambiando siempre siempre la gente sepa que cuando recibe un correo de nosotros va a traer contenido diferente y útil obviamente definir el objetivo de la campaña ¿no? si es informar si es de compra si es agresivo déjenme decirlo de esta manera por ahora que es el hot sale por ejemplo etc ese objetivo lo tenemos que definir porque los contenidos y los call to actions tienen que ir de acuerdo a ese objetivo de nada me va a servir si hago una pieza de mail con un gran descuento del 50% si no le pongo un call to action que me lleve a hacer la compra del 50% o se me olvida poner el código de promoción etc obviamente mejorar mejorar y revisar reportes y mejorar de acuerdo a esto y a prueba y error tal cual ¿cómo me funciona si mi campaña la envío los martes a las 6 de la tarde? ¿o si la mando los viernes? ¿o si la envío el fin de semana? ¿si la envío en la mañana? ¿si la envío en la noche? etc perdón tomé un poquito de agua obviamente genera un vínculo real y rentable con la audiencia es decir este párrafo la palabra que lo resume es engagement tenemos que generar ese engagement para ese engagement y nurturing perdón esas dos palabras que que hagan fidelizar tanto en contenidos como obviamente en compras a nuestros suscriptores y bueno ahora ya hablando un poquito de ya para terminar hablando un poquito de esta esta etapa en la esta época en la que estamos en la que estamos viviendo este algunos ejemplos de campañas o de la el tratamiento que se está haciendo ¿no? por ejemplo si bien no vamos a pensar en las líneas aéreas se han se han disminuido los vuelos algunas rutas inclusive canceladas entonces no hay mucha oferta que que hacer de 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 compra ¿no? que la gente compre entonces nos volcamos un poquito más a lo social a decir bueno mi línea aérea lo que está haciendo es se está preparando está cuidando los protocolos de higiene está cuidando la la seguridad para que cuando volvamos este todo esté bien todo esté limpio déjenme decirlo así y entonces tengas la confianza de volar con nosotros o también hacer campañas de compras futuras entonces vas a tener un muy buen un buen beneficio si tú compras ahora un vuelo para volar en el 2021 por ejemplo vamos a decirlo así entonces ese tipo de cosas son las que nos van sirviendo y donde vamos adecuando nuestra comunicación y nuestros contenidos en esta en esta etapa de aislamiento obviamente toda la parte del e-commerce toda la parte de los marketplaces está teniendo un auge muy fuerte y este y ahí es donde creo yo que tenemos que que ir pero también cuidando mucho las formas ¿no? cuidando las formas siempre con un contenido social un contenido de ayuda y obviamente que también con las ofertas que se pueden tener ¿no? que al momento en el que te vamos a enviar el pedido déjenme pensar soy un restaurante y estoy haciendo comida para llevar toda la higiene que estoy que estoy que estoy que estoy llevando y manejando en la preparación de los alimentos en el empaque y en la entrega entonces todo eso en nuestros newsletters siempre estarlo recordando y obviamente las ofertas que tengan que ser ¿ok? les recomiendo que justamente entran en la dirección que está ahí igual Ale también se los va a poner en el chat en información que hemos desarrollado y que está ampliamente explicado como vemos nosotros el email marketing en tiempos de coronavirus tal cual ¿no? es un documento que ustedes pueden descargar y que pueden entrar más al detalle bueno y ya para para este para terminar nosotros como tal Doppler lo que lo que hemos estado haciendo es primero generar contenidos y estos recursos que que les estoy comentando que son gratuitos que pueden descargar y también este hacer ofertas vamos a decirlo así es decir el que si ustedes crean una cuenta en Doppler el que puedan tener un beneficio en este caso por ser parte de la comunidad de MIMEC este tengan un beneficio y para que arranquen arranquen y tengan tengan todo esto que acabamos de platicar lo puedan hacer dentro de de las campañas de email marketing dentro de la herramienta de Doppler perdón y este y bueno sobre todo con esta esta esencia de cuidado esta esencia social que tiene que ir de la mano sí o sí en nuestras comunicaciones otra cosa que les quería platicar es que tenemos nuestro sitio que le llamamos Doppler Academy les invito a que a que entren a Doppler Academy y este y se registren son capacitaciones online 100% y gratis también es decir ustedes se registran y van a poder ir con cursos y webinars más detallados lo que platicamos ahorita por ejemplo cómo hacer o cómo definir un asunto un buen asunto en mis campañas entonces van a tener todo un curso en línea para poderlo para poder ver ese tema y así va hay cápsulas hay cursos webinars podcast toda la información que está disponible en Doppler Academy bien y ya para terminar Ale pues tenemos este como les comentaba este beneficio para la comunidad MIMEC agradeciendo el que se hayan registrado el que hayan participado y abrimos un poquito a este a preguntas si existieran algunas por ahí perfecto muchísimas gracias Luis toda la información la verdad es que es súper valiosa les dejamos aquí las redes sociales de Doppler para que nos sigan y también está el perfil de LinkedIn de Luis también para que lo sigan él sube información súper súper interesante acerca de email marketing y de la industria en general también bueno en el chat les fui dejando links tanto el de Doppler Academy para que como nos comentaba Luis pueden encontrar diversos tipos de contenido desde cápsulas todos los webinars que hacemos que son de temas específicos hicimos uno con con Sebas Cuenca de Limatec en Perú hace un par de semanas y hablaba sobre el boom de TikTok entonces está súper interesante lo pueden lo pueden validar y también van a encontrar cursos no sólo de email marketing sino de marketing digital en general en donde ustedes pueden llevarlo a su ritmo y al final una vez que ya como que pasan la parte de conocimientos pueden descargarse un un certificado lo avala IEPS entonces bueno también está súper interesante para que lo puedan validar bien Luis si hay preguntas hay bastantes preguntas de hecho déjame abrir aquí el panel para que las podamos ver ok nos pregunta Ernesto Luis ¿cómo puede un email ayudarme a generar ventas durante la contingencia? bien bien tal cual muy buena pregunta una parte que que es muy importante ahora justo en esto se ha visto que han crecido se ha incrementado el número de ventas a través de línea a través del e-commerce entonces lo que lo que yo yo te recomendaría sería este haz ofertas muy focalizadas este trata trata de ser de tener una combinación de contenidos como decíamos de beneficios de de ponerle a tu producto los beneficios de comprarlos en línea y que va a tener este todas las medidas de seguridad y todas las todas las este medidas de higiene para que no se preocupe la gente y tenga confianza en comprarte a ti obviamente depende mucho de cuál es el cuál es tu negocio pero pero obviamente cualquier cualquier negocio de los marketplaces que conocemos este bueno muy enfocado a eso muy enfocado a que te va a llegar a tiempo tu envío de que el producto lo tienes y obviamente ofertas que este que pueden que puedan este ser benéficas vamos a decirlo así ¿no? yo creo que ese es el punto importante tienes que encontrar ese punto en donde le des confianza a las personas que van a comprarte de comprar tu producto y obviamente esa esa comunicación a través del correo electrónico es 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 ideal vamos a decirlo así ¿no? Perfecto gracias Luis tengo una más de Perla que nos dice ¿puedo ocupar el email retargeting en Doppler? Sí sí tal cual una de las campañas de comportamiento de comportamiento en campaña la automation de comportamiento en campaña es como tal un retargeting es decir que de acuerdo a los intereses que mostraron en cierta en una pieza de mail tú puedes responder este uno a uno con una oferta específica ¿no? una oferta especial pensemos en lo que comentaba de la cámara fotográfica ¿no? si si le dan click en una pieza de mail al producto de cámara fotográfica responder con una oferta especial para esa cámara fotográfica para esa persona y le pones un código de promoción que si hay forma de manejarlo único mucho mejor si no puede ser un código que sea general pero que a esa persona le llegue ese código a través de una respuesta a la acción que tuvo en el sitio o en una campaña perfecto Luis y una última para ya dejar a la audiencia es Tania nos pregunta si ves como el crecimiento de la mano del e-commerce junto con con el email marketing sí definitivamente definitivamente va de la mano porque este obviamente todo el e-commerce el contacto de las acciones que se van teniendo en el e-commerce a través de correo electrónico es este es ideal vamos a decirlo así ¿no? entonces desde mi punto de vista sí desde mi punto de vista el crecimiento del e-commerce y más ahora en este tiempo que nos tocó vivir va de la mano y es aliado ¿por qué? porque tenemos el email automation entonces todo lo que platicamos de automation es muy sencillo de implementar a muy bajo costo y si tú lo haces de alguna manera no vas a tener la frase no es que te sientes campantemente a que las cosas sucedan ¿no? pero una vez que defines todo todo el automation las cosas van a ir sucediendo de alguna manera en automático y tú vas a poder estar viendo cuál es el en los reportes cuál es el avance que tienes en la efectividad de esas campañas entonces sí definitivamente este va de la mano y sobre todo por ejemplo haciendo un poco de comercial en Doppler tenemos integraciones con los diferentes plataformas de e-commerce este Vitex Shopify Magento este entonces es una integración muy fácil muy fácil que de acuerdo al comportamiento en el e-commerce respondes con campañas de email marketing y automáticas ¿no? entonces sí definitivamente el crecimiento va por ahí perfecto excelente Luis muchísimas gracias les recordamos a todos que se pueden crear una cuenta para que aprovechen esta técnica digital que como bien nos indicaba Luis pues es actualmente una de las de mejor retorno en cuanto a técnicas online y pues bueno nos ayuda a mantener en contacto con nuestros clientes ahora que digamos que está costando un poco más de trabajo el tener como más habilitados los negocios y pues bueno a también a fidelizar a los que tenemos hoy día bien pues ahí les dejé los links interesantes para que puedan crearse la cuenta para que visiten el portal de Doppler Academy y bueno los artículos del blog de los que fuimos hablando no me queda más que agradecer a toda la audiencia a todo el equipo de MIMEC también y Luis agradecerte también a ti por el tiempo la disposición de brindarnos esta parte del conocimiento les recuerdo que como Luis nos platicaba ustedes llegaron acá por un flujo de automation entonces la grabación de este de este webinar la van a recibir en los próximos días con el correo que se suscribieron para que también la puedan consultar en todo momento entonces muchísimas gracias a todos esperemos que les haya gustado la información y pues bueno nos vemos en un próximo webinar gracias a todos gracias Luis buena tarde muchas gracias a todos buenas tardes chao chao